Este que ha comenzado la Microsoft Wheel 2021 y ya se han revelado ciertas cuestiones como el final de Thailand en Windows 10, grandes mejoras para Edge Chromium 91, Microsoft Integra, GPT-3 y Satin Adela, promete una de las actualizaciones más importantes de Windows en la última década. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias como era de esperarse, ya lo había posteado en la pestaña de comunidad, ya se está llevando a cabo la Microsoft Wheel 2021, la cual es la conferencia para desarrolladores que está organizando los de Redmond, y mira, prácticamente los enlaces de la Microsoft Wheel 2021 estarán abajo en la descripción, se está llevando a cabo este evento mayo 25 a mayo 27 de 2021, un evento digital en la cual directamente pues estamos apostando porque ya se lanzan nuevas noticias en cuanto a Windows 10 Zumballi, Microsoft Edge y Microsoft Teams, así es que te voy a traer lo mejor que se destacó el día de hoy, porque de primera mano vamos a arrancar con que antes de que se anunciara, de que diera inicio lo que es este evento de la Microsoft Wheel 2021, Microsoft anunció que el TAMESLA dejará de sincronizar los datos desde julio de 2021, si usas Windows 10, 10803 o una versión posterior, y es que a mediados de abril se llevó a cabo esta noticia relativa de los planes de Microsoft relacionados con la función de TAMESLA, una funcionalidad que ahora sabemos que no tendrá cabidad a partir de la actualización de Windows 10, que debería llegar a finales de este año 2021, hasta ahora sabíamos que los que usan una compilación de desarrollo a partir de la build 21359 no podía encargar nueva actividad en el TAMESLA del equipo y mira, básicamente esto es porque ya se ha destacado que dejará de funcionar esta herramienta del TAMESLA y básicamente estará ahora disponible en modo local, dejará de funcionar a partir de julio, Microsoft ha informado en un documento de soporte que se ha publicado justamente el día de hoy, que aquellos usuarios de Windows 10 October 2020 Update o una versión posterior, no podrán cargar nueva actividad en el TAMESLA a partir de julio de 2021, si usan una cuenta de Microsoft, de esta forma la limitación no solo afecta a los que usan las compilaciones de desarrollo en las que Microsoft ya había deshabilitado la compilación con el historial de actividades de TAMESLA, así es que prácticamente y tal cual lo que sacan ahí, a partir del 1 de julio de 2021, si has sincronizado tu historial de actividad en todos tus dispositivos a través de una cuenta de Microsoft, ya no tendrás la opción de cargar nueva actividad en el TAMESLA, así es que la función que llegó de forma paralela a Windows con la actualización de abril de 2018, pues ya estará totalmente descartada, totalmente ya deshabilitada a partir de julio, así es que es una función que se basa en una interfaz con a modo de tarjetas para mostrar aplicaciones y páginas web en nuestro equipo, de forma que se facilita el uso de manera totalmente rápida, pero casi prácticamente nadie lo utilizaba. También se ha destacado el día de hoy que las pestañas en espera y el arranque rápido mejorarán en Edge 91 con un objetivo, que básicamente es transformarlo en el mejor, en el mejor navegador, el más rápido para Windows 10 y es que justamente el día de hoy ya se ha liberado Chrome 91, el cual no voy a realizarle un vídeo en el canal secundario, pocas, prácticamente muy pocas novedades, a la par de eso ya pronto se viene la actualización de Edge 91, en el cual le van a implementar demasiadas mejoras, no se sabe cuáles son en sí todas, pero se sabe que las más destacables es que va a tener las pestañas en espera, el arranque aún más rápido y como he dicho va a tener un incremento en cuanto al rendimiento y mejoras ahí para Windows 10 y es que sin duda Edge Chromium, pues mira, está arrasando con todo según el stand quarter global stat, que en cuanto a los navegadores, ahí es tal cual estás viendo que obviamente Google siempre ha sido el navegador que obviamente que acapara nada más y nada menos que el 64.47% de la cuota del mercado, pero Edge pues está virtualmente empatado con lo que es ahí Firefox, sin duda un sensacional navegador, Edge refina las pestañas latentes en espera y también grandes novedades que se vienen prácticamente en un par de días con la llegada de Edge 91. Y bueno, ya después entrando a lo que ya sí se destacó lo mejor, lo más relativamente ahí que podemos sacarle a la Microsoft Build 2021, porque se hablaron de demasiados temas en cuanto a desarrolladores, pero lo mejor que podríamos destacar del día de hoy es que Microsoft integra el GPT-3 en su plataforma de desarrollo, el Low Coded, las Power Ads, para hacer posible programar sin código. Y es que una de las grandes novedades de este evento fue el GPT-3, la famosa inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, capaz de comprender y generar texto en lenguaje natural, y es que Microsoft aspira a utilizar este popular ejemplo de la potencia de la inteligencia artificial que se ejecuta sobre su propia plataforma de cloud computing, Microsoft Azure, para ayudar a resolver las necesidades comerciales del mundo real a escala empresarial. Para ello, se han decidido integrar lo que es el GPT-3 con la herramienta de Power Ads, la plataforma de desarrollo Low Coded de Microsoft, que permitirá a los usuarios de esta crear aplicaciones usando un lenguaje natural, es decir, no código, lo que abre todo un abanico de posibilidades a usuarios sin conocimientos de programación. Esta integración empezará a estar disponible para usuarios anglófonos de América del Norte, a partir de finales del mes de junio, y Microsoft quiere ya despejar toda esta clase de dudas sobre la utilidad del GPT-3, así es que justamente hay que destacar lo que el año pasado OpenAI lanzó una API impulsada por Azure que permitía a los desarrolladores explotar las capacidades de esto, que es el GPT-3, y ya tal cual, pues hay varios tweets o varios bots referentes a esta utilidad, así es que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, si te gusta todos estos temas de programador, bueno, ya lo sabes, te invito a consultar más información abajo ahí en descripción, y por otra parte, déjame decirte que Satin Adela promete, ahí tal cual lo dijo, prometió una de las actualizaciones más importantes de Windows en la última década, que prácticamente es Zoom Valley, sí, Microsoft, como ya he destacado, se está llevando a cabo este evento de las Windows 2021, y Satin Adela, que es el líder de la empresa, pues ahí habló acerca de las utilidades de Windows, no mencionó como tal Windows 10, sino Windows en general, que está llegando a diversos sectores, y que sin duda, una de las actualizaciones más significativas de Windows va a llegar en este año, sin duda, una de las más relativas en la última década, el hecho de que el CEO haya hablado de Windows y no específicamente de Windows 10, ha levantado demasiadas sospechas, pues se cree que Nadella hablaba de Windows 10 Zoom Valley, y ya se sabe que quiere llegar con muchas novedades, recordemos que se suponía que Windows 10X iba a salir este año, antes de ser cancelado, y desde entonces, la expectativa se está centrando sobre Windows 10 Zoom Valley, los de Redmond lo están adelantando, que va a ser una de las grandes y sensacionales actualizaciones, Satin Adela ha revelado, que en efecto, la próxima generación de Windows está por llegar en los últimos meses, según las declaraciones del CEO, pronto compartirán la actualización, que pretende dar mayores oportunidades económicas, para desarrolladores, y también para creadores, según Adela, ahí lo destacó, nuestra promesa es la siguiente, crearemos más oportunidades, para los desarrolladores de Windows actuales, y daremos la bienvenida a nuevos creadores, ya que la plataforma se prepara, para estar abierta, para crear y distribuir, y poder monetizar aplicaciones, novedades, en una tienda de aplicaciones, que será más abierta, hay que destacarlo, que Microsoft ha estado trabajando, en una tienda de aplicaciones, para Windows, en los últimos meses, junto con algunos cambios significativos, en la interfaz de usuario, del sistema operativo, de acuerdo a esto, y así lo han destacado, varias filtraciones, se podría incluir, algunos cambios significativos, en la Microsoft Store, permitiendo, a los desarrolladores, enviar cualquier aplicación de Windows, también en navegadores de terceros, como en Chrome, pero también en Firefox, y hay rumores, que apuntan, a que Microsoft, podría incluso permitir, las plataformas de comercio, de terceros, en las aplicaciones, para que los desarrolladores, puedan evitar, la comisión de Microsoft, del 15%, en las aplicaciones, y el 12, en los juegos, así es que, se espera, se espera sin duda, una gran, pero gran actualización, y tal cual así lo sacó, el CEO de Microsoft, confirmó, la próxima generación, de Windows 10, con grandes cambios, si bien es cierto, que los de Microsoft, no hablan relativamente, mucho acerca, de las actualizaciones, en esta clase de eventos, pues mira, ya tal cual, se han levantado, demasiadas sospechas, Microsoft está preparando, la actualización, de Windows 10, Zumballi, con un nuevo menú, de inicio, centro de acción, experiencia, en la barra de tareas, esquinas redondeadas, animaciones más rápidas, y en los próximos meses, las aplicaciones nativas, de Microsoft, también incluirán, las nuevas pautas, de diseño de la compañía, y permitirán el soporte, para esta clase, de esquinas redondeadas, así es que, hay que esperar, a ver, que nos dicen, en los próximos días, recuerda, del 25 al 27, esta conferencia, para desarrolladores, la Microsoft, Will 2021, te voy a estar dejando, todos los enlaces, abajo en la descripción, y si sale, algo relativamente, importante como esto, pues te lo voy a estar, destacando, finalmente, yo hasta aquí me despido, antes, antes de finalizar, recuerda, que te voy a estar dejando, también las cuentas oficiales, de ciertos filtradores, de información, hay que están posteando, todos relativamente, todo, acerca, de la Microsoft, Windows 2021, la cuenta de Windows Insider, la cuenta de NTT, también la de Mario Foley, que también ha posteado, relativamente, a cada instante, lo sensacional, de la Microsoft, Windows 2021, y también, de Windows Lady, también, porque no, de Walking Cat, también, que nada, hay posteado, ciertas cuestiones, relativas a la Microsoft, Windows 2021, y nada, si es que finalmente, me despido, nos veremos, hasta en un futuro video, Master Tutu fuera, Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!